El partido tenía todos los ingredientes para ser un partido de los que hacen época. Los dos mejores equipos de la provincia, ambos en categoría inimaginable hace años. Un pabellón abarrotado por ambas aficiones, un ambiente de lujo en un marco incomparable. Solo faltaba que el balón rodara y los equipos no defraudaran. Así fue. Desde el comienzo del partido se dio un puertollano futbol sala muy agresivo en primera línea, que intentaba robar cerca de la portería de Pepote y que buscaba tener el balón lo más lejano de su portería. Sabedores del potencial del conjunto de plata tienen su fila. Por su parte, el Manzanares defendía en media cancha con la presión a la que suele someter a los rivales, respetando muchísimo al equipo de David Ramos que llegaba a Manzanares con una tendencia muy positiva y la moral por las nubes tras los últimos resultados en la división de honor. Mucho respeto por ambas bandas y defensas que se imponían a los ataques. Una jugada de estrategia finalizada por Werner y un disparo lejano de Charo fueron la carta de presentación del puertollano en los primeros minutos. Por su parte, un lanzamiento de Javi de la Cuerda y una aproximación de Zamos fueron los únicos que inquietaron a la portería defendida por Borja. El partido seguía todos los derroteros previstos hasta que Javi de la Cuerda logró enganchar un tremendo disparo con pierna izquierda que se cuela violentamente a la portería visitante haciendo subir el primer tanto al marcador y poniendo en pie a una grada que, como comienza a ser habitual, llevaba a su equipo en volandas. Manzanares no se vio atrás y siguió su presión agresiva en media cancha intentando oficiar la zona de creación del puertollano y evitando las peligrosas acometidas de su pivo de internacional Merino. Cuando todo parecía que el resultado del descanso sería ese 1-0 a favor de los locales y tras un lanzamiento al palo de de la Cuerda, una contra magistralmente llevado por Quiquillo fue culminada nuevamente por Javi de la Cuerda estableciendo el 2-0 que se llevó al descanso. Nuevo tiempo, 20 minutos para disfrutar por parte del aficionado que abarrotaba las gradas y que estaba viviendo uno de los mejores partidos que se pueden ver en Ciudad Real. El segundo tiempo comenzó con un puertollano que llevaba la manija del encuentro. El enorme dejaste físico que realizaron los hombres de Aceña pesaba y un puertollano muy metido en el partido movía la pelota con fluidez. Eran los peores minutos de los locales gracias, en parte, al buen hacer de la escuadra de David Ramos. Corría el minuto 4 del segundo acto cuando una gran jugada individual de Chano acababa en los pies de Contreras que, sin parar la bola, llevó el esférico a la portería del Pepote y el delirio al sector de la grada poblada por aficionados rojillos. Dos a uno y un panorama mucho más negro para los locales, pero en ese escenario pesimista para los azulones surgieron dos figuras a la postre determinantes en el resultado final. Su portero Pepote y una afición incansable que volvió a levantar al equipo en los peores momentos. Porto ya no continuó el asedio, pero una y otras veces se estrelló con el portero manzanareño. Y así, cuando más sufren locales, aparecieron otros dos jugadores que nunca faltan a la cita. Quiquillo y Juanillo, culminando este último en el mano a mano con Mendiola un gran paso en profundidad y al espacio de Quiquillo. Tres a uno y el escenario volvía a cambiar. Ramos se la jugaba con Contreras del portero jugador y a Manzanares le tocó seguir sufriendo. En esta ocasión las horas de vídeo tuvieron sus efectos y los jugadores locales defendieron correctamente tantas acometidas como ataques realizaba el portero. Una buena defensa y una inferioridad y un gran Pepote lograban que el marcador no se moviera hasta que una gran jugada de Zamos y rematada por él mismo con dos paredes, con de la cuerda llevó el 4-1 definitivo al marcador y la alegría al banquillo y al graderío local. Con ese 4-1 se acabó el partido. David venció a Goliat y ahora Manzanares espera a arribar, pero sobre todo lo que espera es el apoyo de instituciones y empresas. A la vista ha quedado en numerosas ocasiones que el público está con esta plantilla. Está entregado a un conjunto de personas que día a día intenta llevar el nombre de Manzanares donde nunca nadie los llevó. Que día a día trabajan para devolver a la afición el impagable aliento que les dan. Que día a día siguen viviendo un sueño que ayer se hizo realidad. En las manos de las instituciones y empresarios está que el sueño nunca acabe y que Manzanares y su ejemplar afición sigan disfrutando de uno de los mayores espectáculos deportivos que se pueden ver hoy día en esta comunidad.